¿Cómo se construyen los nombres científicos de los organismos? ¿Te has preguntado alguna vez cómo se construyen los nombres científicos de los organismos? ¿Qué tan importante es que los seres vivos tengan una forma de identificación de categoría mundial? Puesto que los animales y plantas que conocemos en nuestro entorno tendrán un nombre común, que será muy local. Sin embargo, estas mismas plantas y animales tienen un nombre científico con el cual se pueden identificar y distinguir de todos los seres vivos del resto del planeta. Soy el profesor René Campos y ahora vamos a estudiar Taxonomía y Sistemática. ¡Acompáñenme! Veamos un poco más de cerca esta situación. La taxonomía es una rama de la biología que se dedica a la clasificación y organización de los seres vivos en grupos o taxones. Esta palabra para ti va a ser nueva, pero luego vamos a ir explicando. Grupos o taxones basándose en características morfológicas, toma nota de esto, fisiológicas, genéticas y ecológicas. Esta disciplina es fundamental para la biología, ya que permite establecer un sistema de organización y comunicación universalmente aceptado. Veamos un poco más acerca de la línea de tiempo de la taxonomía. El desarrollo histórico de la taxonomía se remonta a la Antigua Grecia, como ya lo hemos dicho, donde Aristóteles clasificó a los seres vivos en dos grandes grupos, plantas y animales. Pero no fue hasta el siglo XVIII que el naturalista sueco Carlos Lineo, en español, estableció un sistema de nomenclatura que se conoce como binomial. Sistema de nomenclatura binomial, en el que cada especie se nombra con dos palabras, el género y la especie. Este sistema se conoce como nomenclatura binomial del lineo y es utilizado hasta el día de hoy. Aquí te doy un ejemplo, por ejemplo, este animalito que seguramente lo conoces. La cucaracha doméstica tiene este nombre científico, periplaneta americana. Periplaneta es el género y americana es la especie, periplaneta americana. Nuestra fiel acompañante de nuestras comunidades es un insecto que realmente es originario de África, aunque recibe el nombre de americana porque fue justamente en el continente americano donde se le identificó por primera vez con este nombre. Bien, para saber más sobre estos insectos, ya sabes, puedes hacer tu propia investigación, pero más adelante también podemos hablar sobre la clase insecta. Por el momento, continuamos. La taxonomía en el siglo XIX. Veamos el avance. A partir del siglo XIX, la taxonomía se desarrolló rápidamente gracias a los avances en el campo de la anatomía comparada, la embriología y la genética. En este periodo se establecieron nuevas categorías taxonómicas, como la familia, el orden y la clase, y se mejoraron los criterios para la clasificación de los organismos. Y como te lo había dicho hace unos minutos, vamos a definir el término taxón. La palabra taxón no es otra cosa más que una categoría. Eso es un grupo de clasificación científica. Un taxón sirve para ordenar y clasificar a los seres vivos y se emplea en términos de categorías taxonómicas, que se ordenan jerárquicamente, de modo que cada categoría incluya a las demás o esté incluida en otra. De modo que un taxón es un grupo de jerarquías taxonómicas. Veamos un poco más. Esto te quedará más claro en los siguientes minutos. La taxonomía en el siglo XX. Veamos qué ocurrió. En el siglo XX, la taxonomía se vio influenciada por la teoría evolutiva de Darwin y la genética molecular. Esto permitió una mejor comprensión de las relaciones filogenéticas entre los seres vivos y llevó al desarrollo de nuevas técnicas para clasificarlos, como la cladística. Aquí hablamos de la cladística, pero cuando estemos hablando de la sistemática, allí hablaremos un poco más sobre la cladística. No te pierdas los siguientes videos de estudio que te estaré presentando. Carlos Linneo. Brevemente quiero mencionarte que Carlos Linneo es el padre de la taxonomía moderna. Él fue un destacado científico sueco del siglo XVIII, conocido por su trabajo en la clasificación de la naturaleza, particularmente en el campo de la taxonomía. Su contribución más significativa fue la creación del sistema binomial de nomenclatura, que es el sistema que utilizamos hoy en día para dar nombre a las especies. En este sistema, cada especie se denomina mediante un nombre científico compuesto por dos partes, el género y la especie, como por ejemplo, en el caso de los seres humanos, Homo sapiens. Homo es el género y sapiens es la especie. Linneo también desarrolló una jerarquía de clasificación biológica, que incluía reinos, clases, órdenes, familias, géneros y especies, proporcionando un marco organizativo para la diversidad de la vida en la Tierra. Veamos esas categorías de forma rápida. Las categorías taxonómicas son las siguientes. Estas agrupan a los organismos según sus características comunes. Tenemos, por ejemplo, la especie, que es el grupo más básico y se refiere a un conjunto de individuos con características similares que pueden reproducirse entre sí. La otra categoría, que es más amplia, es el género. El género agrupa a varias especies que comparten características similares. La siguiente categoría, en amplitud más amplia aún que el género, es la familia, que agrupa a varios géneros que tienen características comunes. Y, por supuesto, también tenemos el orden, que es una categoría taxonómica que agrupa a varias familias que tienen características similares. Luego del orden, el orden está incluido en una categoría superior, que es la clase. La clase agrupa a varios órdenes que tienen características comunes. Luego tenemos el filum, filo o división, que es una categoría todavía más amplia y que agrupa a varias clases que tienen características similares. Y así tenemos, por arriba de todas estas categorías o taxones, tenemos el reino, que agrupa a varios filos o divisiones que tienen características comunes. Y por sobre todas las demás categorías, tenemos el dominio. En algunos sistemas de clasificación es la categoría taxonómica más alta y agrupa a varios reinos que tienen características similares. Veámoslas en detalle. Tenemos el reino. Ya sabemos que el dominio es la categoría superior y abarca los reinos. El reino incluye los filos o divisiones. Los filos o divisiones incluyen a las clases. Las clases incluyen a los órdenes y los órdenes incluyen a las familias. Las familias incluyen a los géneros y los géneros incluyen a las especies. Así es como están organizados las categorías taxonómicas. Y te muestro un ejemplo básico, la taxonomía del ser humano. El ser humano pertenece al dominio que se llama eucarionte o eucariota. Pertenece al reino animal, a la división cordados, a la clase mamíferos, al orden primates, a la familia de homínidos, al género homo y a la especie homo sapiens. Esa es la taxonomía del ser humano. Y aquí te presento, puedes pausar el video si gustas, otros ejemplos de organismos y sus nombres científicos. Está el maíz, la paloma, la vaca, el ser humano de nuevo y un parásito que es la amiba. Como puedes ver, todos tienen desde el reino hasta su nombre científico. Por supuesto, aquí no aparecen los dominios que los vamos a ver por separado en otro video. Luego te muestro, en el caso del perro, quiero detenerme en este, porque aquí está la taxonomía del perrito, del perro, nuestra mascota tan querida en nuestras casas. El perro pertenece al reino animal, al filo cordados, al subfilo vertebrados, a la clase mamalia, al orden carnívora. Bueno, a la clase mamalia, porque es del grupo de animales que tienen glándulas mamarias para amamantar a sus crías. El orden carnívora, el suborden caniformia, a la familia canidae, a la subfamilia caninae, a la tribu canini, la subtribu canina, el género canis y la especie familiaris. Canis familiaris es el nombre científico del perro doméstico, ¿verdad? Así que ahí tenemos lo que quería hablarte sobre las categorías taxonómicas. La sistemática es otra rama de la biología. La sistemática es una rama de la biología que se dedica a la reconstrucción de la historia evolutiva de los organismos y su relación filogenética, utilizando información molecular, anatómica y paleontológica. Como ves, es diferente a la taxonomía. Se enfoca en la clasificación de los seres vivos en grupos que reflejen sus relaciones evolutivas y busca entender cómo se han originado y diversificado los grupos de seres vivos. ¿En qué se basa la sistemática? En la teoría de la evolución de Darwin, que postula que todas las formas de vida están relacionadas entre sí y han evolucionado a partir de un ancestro común. La sistemática utiliza herramientas como la filogenia, que es el estudio de las relaciones evolutivas entre los organismos, y la cladística, que es un método para construir árboles filogenéticos basados en características compartidas. La diferencia principal con la taxonomía es que la taxonomía se enfoca en la clasificación y organización de los seres vivos en grupos o taxones, mientras que la sistemática se enfoca en la reconstrucción de la historia evolutiva para establecer relaciones de parentesco entre los organismos. La taxonomía se basa en características morfológicas, fisiológicas, genéticas y ecológicas para clasificar a los organismos, y la sistemática utiliza información molecular, anatómica y paleontológica para establecer las relaciones evolutivas entre ellos. Y aquí te muestro un clado, una especie de árbol filogenético. Y hasta aquí nos quedamos con esta información. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!